El ayuntamiento continúa con el proceso de cierre de este lugar. Actualmente se deposita tierra y material orgánico. Precisamente el 5 de diciembre de 2011 se dejó depositar la basura en ese espacio, a raíz de las órdenes sanitarias del Ministerio de Salud. Oscar Salas, ingeniero ambiental, dijo que se realizó la cobertura arcillosa en el terreno, proceso a finales desde el año 2014 y principios de este año. Además se colocaron nueve chimeneas en el terreno y se hará un análisis para conocer si salen o no gases. En la actualidad el proyecto ya tiene la mayor cantidad de cobertura, tiene más de 80 centímetros de cobertura arcillosa en todo el terreno. Si vemos el año anterior, finalizando el año anterior y a principios de este año, pues comenzamos a hacer chimeneas que son estructuras, por decirlo así, drenajes verticales para el escape de posibles gases, aunque habíamos hecho algunos muestreos donde sí hay una producción de gas, pero no podemos cuantificar qué tan grande es. En el terreno también se colocaron ya 300 toneladas de residuos orgánicos, producto de la recolección que se realiza por parte de la municipalidad. El material está en el lugar y en los próximos días se nivelará el mismo y posteriormente se realizará una inspección para conocerse de alguna otra área que requiere recubrimiento. Que están pues casi a finalizar del proceso. Esto pues todavía tenemos que enviar un tipo de niveladora para que lo revuelva con la capa de arcilla que mandamos y se haga pues un suelo fértil. Posteriormente a esto y que ya la niveladora vaya y conforme bien todo el área, pues estaríamos eventualmente sembrando árboles o haciendo un tipo de zona verde. Ahora la municipalidad lleva seis años en este proceso de cierre y continuarán por unos 14 más, hasta convertir el terreno en una especie de parquecito. Estamos hablando también de que el proceso de cierre técnico no es un proceso que cierra hoy, este año, sino hay todo un lineamiento que mandó Alifam, una guía para cierres técnicos, donde habla que un sitio de cierre técnico por lo general se duran 20 años haciéndole procesos de mitigación. Entonces ahorita estamos en el año número seis, realmente desde que se cerró Cocorí, desde que se hicieron algunas medidas en ciertos sectores, entonces faltan alrededor de 14 años donde todavía la municipalidad tiene que estar observando. En este cierre ya el ayuntamiento invirtió más de 100 millones de colones y todavía quedan trabajos pendientes.